El Corregimiento Meseta de San Rafael sirvió de escenario para destacar los avances en el sector agropecuario del puerto petrolero. El presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector, Fabio Hernández Cáceres, expresó la importancia de este encuentro. Los habitantes del Corregimiento Meseta de San Rafael estuvimos haciendo una evaluación en días pasados cuando se hizo el plan de ordenamiento territorial. Y hemos visto que en lo que tiene que ver con el sector rural, hemos visto una administración que ha estado muy comprometida con el campo. Es una administración en la cual nosotros queremos expresar nuestro agradecimiento y más que todo incentivar a nuestro alcalde para que continúe fortaleciendo el proceso en el tema rural, en materia de infraestructura, de vías, de proyectos productivos. Uno de los proyectos más relevantes tiene que ver con la vía nacional que comunica Meseta de San Rafael con el rodeo en el Corregimiento Llanito. Estamos de acuerdo a lo que se hizo el POT, el doctor Eduardo Díaz nos va a mirar y nos va a mostrar cómo esta vía encaja en el desarrollo futurista que tiene Barranca Bermeja y por qué la importancia de que se desarrolle una nueva vía que le podría estar quitando todos los problemas que tienen nuestros amigos de la Comuna 6. A este encuentro asistió, además del alcalde Darío Echeverry y su gabinete, empresarios reconocidos de esta región del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!